Familias productoras de la zona sur podrán tener un crecimiento en su producción y ventas, gracias a un nuevo impulso en la faceta comercial. Ese es el camino trazado luego de que cinco iniciativas socioproductivas de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrús firmaran acuerdos con empresas comercializadoras de la región. El proyecto Paisajes Productivos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo coordinó este encuentro y los acuerdos como parte de sus labores de apoyo a iniciativas socioproductivas de la zona de amortiguamiento del área de conservación La Amistad Pacífico. Los participantes son la Asociación de Productores y Comercializadores de Fila Piedras Blancas de Altamira de Volcán de Buenos Aires, a Procome, productora de café que firmó con una empresa que ya comercializa el grano en Estados Unidos. Asimismo, la Cooperativa de Productores Agroindustriales y de Servicios Múltiples de Cedral de Cajón, Coopes Cedral, que firmó con Supermercados una cadena de la zona sur del país. También la Asociación de Personas Productoras Orgánicas de División, Aprodi y La Sada de Jardín de Páramo firmaron con un consorcio que incluye a las empresas productos de altura, los santos y productos nacionales e internacionales de calidad. Además, se suma la Asociación de Personas Productoras del Chiripó, la Asociación de Desarrollo Integral de San Jerónimo de Pérez Celedón y otras. Y la Iniciativa Mujer Ganadera, parte de la Cámara de Ganaderos y Ganaderas Independientes de la Zona Sur, que firmó con la Subasta Ganadera Salamá. Al respecto, el PNUD, las iniciativas y las empresas comercializadoras firmaron el llamado Acuerdo Voluntario para la Utilización de Herramientas de Manejo del Paisaje y la Prevención de la Deforestación. En el caso del proyecto Paisajes Productivos, apoyará a las iniciativas en el diseño y registro de marca, dando continuidad a la implementación de herramientas de manejo del paisaje. Las iniciativas usarán la información generada por el Sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos, para determinar si sus cultivos generaron pérdida o ganancia de cobertura boscosa, y las empresas compradoras apoyarán a las iniciativas y cuando esté la información disponible de esto, la mostrarán a sus clientes para tomar decisiones de compra informada. Durante tres años, el proyecto Paisajes Productivos ha apoyado 27 iniciativas socioproductivas en las comunidades del área de conservación La Amistad Pacífico, que asocian a 574 familias. De forma conjunta, se logró que las familias productoras implementen herramientas de manejo del paisaje. Además de la firma de esos acuerdos, el proyecto realizó un estudio para determinar el potencial de comercialización de las 27 iniciativas. Así se eligieron estos cinco que estuvieran más maduras para aumentar su producción y ventas. Aunado al desarrollo de capacidades y potencial de ventas, el velo del Mocub es clave, pues se usará este sistema de monitoreo también desarrollado por el PNUD para determinar que estas iniciativas cultivan y producen con el sello libre de deforestación. Ese sello será usado por los comercializadores para mostrar a clientes y con esto promueve el consumo de productos sostenibles y realmente amigables con el ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!